hola muy buenas tardes soy lecto bueno ya no soy lecto soy charles bikes acabo de cambiar mi canal un poco porque el nombre sea más digerible principalmente hoy les vengo a hablar de la motocicleta bayash pulsar es mi motocicleta la que traigo y más que nada quería darle unos datos de cómo es la motocicleta o mi opinión sobre esta motocicleta a partir de tres mil kilómetros ya tengo tres mil 330 kilómetros recorridos entonces creo que ya puedo dar una opinión bastante considerable en esta motocicleta bueno espero les guste el vídeo y empecemos hola qué tal les vengo a poner una opinión personal los pros y los contras de la motocicleta después de tres mil kilómetros que llevo recorridos en ella tengo más de tres mil kilómetros tengo tres mil 330 kilómetros aproximadamente si quieren vamos a checar bueno que les puedo decir de la motocicleta la motocicleta es es una naked sport como pueden ver estamos vamos a hablar de la pulsar 200 ns en una motocicleta naked sport con discos con frenos de disco en las dos llantas tanto delantera como trasera en la delantera tenemos una pinza de doble pistón sencilla y en la trasera una pinza de un pistón nada más la suspensión delantera es una horquilla convencional pero es muy suave muy cómoda la cual hace que aquí en esta parte de las vibraciones no sientas tanto el rigor del camino a contrario de la para suspensión trasera la suspensión trasera es una suspensión monoshock central esa suspensión monoshock central nos ayuda a tener un poquito más de comodidad pero en esta motocicleta podría decir que no es cómoda cuando vas en baches cuando el camino es muy irregular es de hecho bastante incómoda en la parte trasera la parte delantera no siente las vibraciones y eso es un punto a favor un punto en contra la parte trasera sientes muy incómoda bueno fallas que he tenido afortunadamente no tiene ninguna pero sí antes de su primer servicio tuve dos detalles el primer detalle es que se me acaba el anticongelante me contó que los retenes estaban mal puestos entonces me los cambio por completo los retenes el mecánico y puso nuevos entonces esa parte está perfecta la otra parte fue la cuestión del clutch y del chicote el clutch me daba como patadas pero eso se daba a causa de que el chicote estaba mal ajustado y bueno que pasó después después como al casi pasando el tercer el segundo ese de los 500 el de los de los 3000 pasando el segundo servicio me dijo un mecánico que mi chicote estaba deshilachado entonces supusimos que todo eso se debió a un mal ajuste desde un principio o sea desde ese desde el armado de la motocicleta hubo un mal ajuste de mi chicote y de mi clutch eso me dio que se desgastara mi chicote y tuve que cambiar la pieza por completo estuve un mes sin poder salir a carretera y pues casi sin usar mucho la moto porque pues bueno no es recomendable andar con un chicote así prácticamente ya deshilachado porque si no puedes sufrir un accidente eso es un contra el otro contra que tengo digo es la parte de la de la comodidad y que en la motocicleta no es de inyección me hubiera gustado que fuera de inyección puesto que te daba mejores consumos ahorita a mi alrededor me está dando entre 30 a 32 kilómetros por litro por tanque entonces es bueno el consumo pero puede ser mejor porque la rs su hermana la deportiva que es inyección tiene un consumo de alrededor de casi 40 kilómetros por litro que prácticamente te olvidas de que traes gasolina y aquí si tengo que andar luchando un poco más seguido que si es que en contraparte de su hermana la rs otro punto en contra fue la cuestión de la visión de los espejos no es la más óptima he manejado motos con mejor visión pero es justa o sea puedes ver atrás puedes ver al lado pero no puedes ver más allá de al lado entonces si tienes que voltear un poco para poder ver los coches o otras motocicletas que vienen al lado tuyo eso es un punto que yo digo en contra o punto a mejorar como ustedes quieran verlo también un punto en contra que he tenido ha sido un rechinillo en la parte trasera que no hemos encontrado que es muchos dicen que es el disco otros dicen que son los frenos el mecánico me dice que son los bujes de la de la llanta trasera pero ya se le cambió bujes se le cambió pastillas nuevas entonces nada más queda el disco otros dicen que está desalineada la verdad la moto no la siento desalineada la siento bastante derecha de hecho suelto el volante mientras voy manejando y la moto se va derecha entonces ningún momento siento que la motocicleta esté chueca o algo entonces eso es un detalle en contra y he visto que muchas motocicletas valleras tienen este punto en contra también otro punto en contra que es en cuestión de armado o diseño como tú le quieras ver es esta parte esta parte no me gusta porque se me empezó a calcorner se empezó a trozar se me puso un poco de cinta y el mecánico me puso silicona suave me comentaba que esta parte es mal diseño de vallas de hecho está anunciado por vallas que es mal diseño y esto lo tiene la RS la S y la NS la 180 y varias pulsar que tienen este mismo sensor de esta forma les comenté pues bueno pues cámbiamelo no y me dijeron que no porque al final del día si se vuelve a cambiar se va a volver a romper entonces si se vuelve a romper no tuvo chiste cambiarle la pieza entonces hasta que prácticamente esté rota tengo que cambiar la pieza eso no me gusta por parte de la marca en general y pues bueno es un punto yo creo que vallas ya está trabajando en eso para poder solucionar ese problema y todas las tienen todas me lo han dicho y inclusive si es cierto me he acercado a varias vallas y todas están trozadas de esa parte continuando con la descripción de la motocicleta ahora vamos con los pros los pros es una motocicleta muy ligera maniobrable no sientes mucho las vibraciones aquí en la parte delantera a menos de que vayas a más de 100 kilómetros por hora si las sientes y y hagan tu mesero un poco a la mano no es una moto muy pesada tiene esta motocicleta tiene triple bujía de cual da una mezcla perfecta para poder tener la potencia y el torque necesario de carburador es un punto favor y en contra es un punto en contra porque no te da el máximo el rendimiento posible pero es un punto a favor porque si necesitas repararlo es muy fácil reparar esta motocicleta si tienes un problema en carretera con tus propias herramientas otro punto a favor es que frena muy bien la motocicleta pero me hubiera gustado que hubiera tenido ABS las motocicletas en vallas solamente la rs tiene ABS y es un punto que me si me gustaría que vallas pusiera más enfoque a la seguridad del usuario sé que va a costar un poco más la motocicleta pero valdría la pena simplemente por esa cuestión de la ABS las llantas no me quejo son Metzeler es muy buena marca de motocicleta tengo Metzeler adelante y tengo MRF atrás que con mi anterior motocicleta la R15 tenía y se agarraba muy bien la motocicleta y esta también se agarra impresionantemente otro punto a favor yo diría que puede ser una motocicleta tu primera motocicleta o inclusive puede ser una motocicleta segunda como motocicleta para usarla del diario esta motocicleta yo la uso diario en la ciudad y créanme que yo no le niego nada a esta motocicleta se maneja muy bien, tiene buen despegue, ya como repito tiene buen despegue, tiene buena potencia, buena velocidad tope pasa muy bien entre los carros, ayuda mucho a su manillar que es una naked ya que no tienes tanto problema para pasar inclusive si vemos la motocicleta de frente es bastante delgada, no es una motocicleta gruesa y en contrasparte con sus hermanas la RS y la AS no, esta no tiene ningún problema en pasar entre los coches esta motocicleta puedes pasar entre los carros sin ningún problema entonces opinión personal mía de la motocicleta Bayash Pulsar NS200 es una excelente motocicleta, puede ser tu primera moto, puede ser tu segunda moto o puede ser tu tercera, lo que tú quieras, esta motocicleta es muy versátil la verdad gracias a Bayash por entrar a México con este tipo de motocicletas ya que ha impulsado que inclusive Yamaha, Suzuki y Kawasaki saquen motocicletas con tecnología buena y ya no tecnología austera bueno esta es mi opinión personal, en una de esas mi motocicleta esta Pulsar me la quedo, no creo venderla y a lo mejor me compro su hermana la RS o me compro una KTM o que se yo pero esta motocicleta ya muy difícil la voy a dejar ah le puse algo interesante, le puse una quilla o pechera como muchos le mencionan para que se le diera un aspecto más robusto porque sentía que le faltaba algo o sea que le falta algo a la motocicleta así pelona a muchos les gusta pelona, a mi no me gustan pelonas me gusta que tenga como más presencia en la parte de abajo pero bueno eso es una cuestión de gustos espero que se vea bien creo que no se ve mal la motocicleta se ve bastante bonita y pues en si esa es mi opinión personal de la motocicleta quieres una motocicleta del uso diario, cómprate esta quieres una motocicleta para de vez en cuando en carretera cerca cómprate esta motocicleta pero si quieres una motocicleta para divertirte en pista para modificarla y meterla en competencia, cómprate esta la verdad es una motocicleta muy versátil y yo la recomendaría mucho yo en calificación de Charles Bikes le pondría una calificación de 9 y por qué 9, nada más por esos dos detalles que no trae ABS y que no trae inyección de ahí en fuera la motocicleta es excelente es una motocicleta impresionante Bayash un 9 por tu motocicleta ahora si te desgluciste con este tipo de motocicletas y más que nada traerlas al mercado mexicano bueno pues ya aquí los dejo me voy a pasar a desayunar, no he desayunado me vine muy temprano tengo mucho frío me estoy congelando mis manos ya están entumidas pero muy divertido con mi motocicleta y la verdad yo no la cambiaría hasta el momento por otra al menos de que sea una mucho más grande ¿verdad? bueno amigos de Charles Bikes de YouTube de Divagando Online los dejo vamos a tener más reviews muy pronto de motocicletas o de autos lo que venga primero y nos vemos soy su amigo Charles hasta la próxima ruedas seguro y siempre con casco hasta luego ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.